Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer Luego que te di mujer, yo te supe querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para el bien de mi vida Por eso quise cantar Arca te quiero, mujer consentida Por eso levo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para el bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida Por eso levo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!